Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí, Sorteo El Sinoano. Sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano. El sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 28 de julio del año 2022. Los cordobeses no paran de ganar. A la fecha tenemos más de 1.500.000 ganadores con raspa y listo. Raspa y gana al instante con récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.788. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 29.68. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas. La delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Record te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tu factura de servicios públicos y privados. Acércate al punto de venta más cerca a ti. El número cero en la primera balota. Número uno, segunda balota. Número seis, tercera balota. Y el número seis en la cuarta balota. Cero uno, seis, seis. Cero uno, sesenta y seis es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número cero uno, sesenta y seis. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Montería y en todo el departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.